Lo que pasa es que el río Luján y el río La Plata se desbordan al toque. Y si estás en Berazatey, el tema es el barro también. A Gudelo lo que me preguntó a mí fue sobre arpegios. Que ya me chorearon una remera el otro día, no sé quién carajo, mano, tío, odia tu bolso. ¿Me pasó?